¡Suscríbete al canal! Nace en mi última gira. Dije, mi próximo CD tiene que ser en vivo. Y hay que documentarlo. Esto tiene que estar en cámara. Pues, ¿quién mejor que MTV para hacer un unplug? Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Empezamos aquí. Esta es mi casa. Aquí vivo. Con Tommy Torres. Porque inmediatamente pensé en él. A mí me gusta. Siempre me ha gustado Ricky. Me ha gustado su música. Me ha gustado lo que hace. Yo empecé... O sea, yo vengo desde el punto de vista de alguien que lo admira, ¿no? Y conozco muy bien qué es lo que lo hace grande como cantante, como artista. Y me empoco en eso, ¿no? Tommy Torres es brillante y es muy organizado. Yo de organizado no tengo un pelo. Entonces necesitaba a alguien que pudiera dirigir este gran proyecto. Como productor, uno va desde el principio, desde el concepto básico de qué es lo que quiere hacer Ricky, en qué dirección queremos ir. ¿Cómo vamos a mostrar lo que Ricky quiere mostrar en este momento de su carrera? ¿Cuáles van a ser los arreglos? Eso es lo mismo ahí. Me gusta eso. Y me gusta el marco. David Cabrera, director musical, guitarra. Mi hermano, mi maestro, lo he dicho en muchas ocasiones. Es un tío callado, pero lo que tiene en su alma es pura creatividad y muy buen gusto musical. El corno no canta al principio de la canción. Ah, ok. La música fue una cosa que tenía que ser primero, más que nada, para ver Ricky una luz diferente. Trabajar con él es fácil, de verdad, porque él es muy enfocado en lo que quiere. O sea, cuando está para hacer algo, se entrega completamente. Tommy y Ricky es una cosa muy especial porque él tiene mucha confianza en Tommy y Tommy sabe por dónde trabajar con Ricky y a dónde él puede llegar y a dónde él tiene que parar con él. Y yo también. Yo me despertaba todos los días a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana estaba vocalizando con mi maestro de canto. y luego la tarde y la noche ya con los músicos. Siempre es bueno tener esos momentos de risa donde los hombros bajan y fluye un poco mejor la energía. Unos días muy largos, días de la nueve de la mañana hasta la una de la mañana. Con veintipicos músicos llenos de más vale, disiplina. El repertorio de este CD tiene que ser... me tiene que acercar al comienzo. Tengo que volver otra vez al 97, al 1998, donde de momento pues todo era muy simple. En las canciones como Lola, como La Bomba. olvida intensamente vivida te vas quedando colgada inofensiva pura enamorada. Las canciones un poco más rítmicas definitivamente hay una fusión un poco más agresiva de lo que a mí me gusta. Es el intercambio cultural. Yo creo que que era muy difícil mantenerlo como el disco pero pero yo creo que fuimos bastante fieles. A mí me encantan las canciones como están, las canciones como salieron en el disco a mí me fascinan. claro, un proceso creativo con grandes músicos alrededor es difícil que ellos no quieran añadir un toque de lo que son sus emociones el día de hoy. este Danielito generación MTV generación MTV pero de la generación del astronauta de Cuba para el mundo. Daniel López es amigo de muchos años y aparte de gran músico tenemos trabajando casi nueve años. Las computadoras cubanas. ¿Qué? Las computadoras cubanas ¿Qué estás haciendo ya? Daniel López es cubano entonces estoy hablando con él y me dicen mira lo que tengo me mandaron una foto de Cuba de lo que es una computadora allá era un televisor enorme con una maquinilla que ya no existen y como mouse ¿Tú viste eso? ¿Viste el mouse? una plancha. Gracias a Dios Ricky tiene una muy buena banda en vivo y esos son los mismos músicos que usamos para un plot que lo hace un poquito más especial también y que crea una química muy personal dentro de este Unpluggy. Te levantas a las ocho de la mañana y es la medianoche y todavía sigue estudiando letras estudiando armonías y luego de un ensayo pues es muy humano al momento de decir oye tomate un tiempo respira porque todavía no faltan seis horas más. Me encanta la capoeira. Son artes marciales que llegan a mi vida y de una manera u otra te ayudan a liberar energía. Yo voy de la yoga a la risa en 1.2 segundos. Los cambios que hay musicalmente hablando los hace estudios. Ya todo fluye. Cierra los ojos y canta así. Y bueno, pasarla bien. Good morning, good evening, good night. I don't even know what